La opción material nos permite tener toda la información que vamos a proporcionar a nuestros alumnos tanto desde un primer momento al inicio del curso como a lo largo del desarrollo del mismo. En la pestaña trabajo de clase nos vamos al botón crear y seleccionamos material. Accedemos a una nueva ventana, con el nombre material. Desde aquí podemos, en primer lugar, seleccionar a qué alumnos va a estar dirigido dicho material. En principio, ya que este va a ser general, lo normal es que sea para todos los alumnos de la clase, o de las clases, ya que podemos volcar todo este material sobre una o varias de nuestras clases. Tenemos varias formas de adjuntar este material. Mediante archivos de adjuntos, un PDF que tengamos en nuestro equipo de sobremesa o en Drive, por ejemplo, un vídeo de YouTube o un enlace a un documento o página web desde su icono correspondiente. Sin embargo, lo más normal acabará siendo que nuestros archivos y documentos los tengamos en Google Drive. Así que haremos clic sobre este icono de manera que desplegaremos la ventana de inserción de documentos. Desde aquí buscaremos, como ya venimos estando acostumbrados, dentro de mi unidad. El primero que voy a agregar es una plantilla de presentación relativa a un proyecto de historia. Ahora selecciono un tema. En este caso voy a especificar que sea documentación, que es un tema que ya había creado anteriormente. Pongo también un título, plantilla del proyecto de héroes españoles, y publico. El material ha quedado incluido bajo su epigráfico correspondiente y además de aparecer en trabajo de clase, vemos que ha tenido una comunicación en tablón. Sigo añadiendo materiales a mi clase bajo el mismo procedimiento anterior. Por ejemplo, el modelo de rúbrica bajo el cual voy a evaluar a los alumnos para que estén informados. Una plantilla de lluvia de ideas. Una plantilla de lluvia de ideas. Público. En este caso se me ha olvidado asignarle un tema. No hay problema. Despliego el menú de los tres puntitos situado a la derecha del material concreto. Clic en editar con lo que se abre nuevamente la ventana completa y selecciono el tema que le corresponde. Criterios de evaluación. Finalmente agrego un vídeo que busco en YouTube. Y una lista de reproducción con vídeos de historia que voy a utilizar en mi curso. Por su parte, profesor, al que habíamos invitado a nuestra clase, también participa con un documento con organizadores gráficos que adjunta como material en documentación del curso. Gracias. 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 Gracias.